Quiero presentar otra de mis canciones, letra y música a este servidor 15 años haciendo música, que hay una vez más aquí en el cantor de Julián Para todas las rositas, esto es Ecuador ¡Aquí a la gente linda de Aguilán TV! En los Estados Unidos Por ahí está, por ahí está, Aguilán TV, muchas gracias La Rosita Latigosa, qué buena que está Primorosa y muy sabrosa, dispuesta a gozar La Rosita Latigosa, qué buen mujer Ella brinca y la goza cuando hay un fiestón Dos comitas pa' Rosita, qué picada está Con sus panas y mijinas, brindando ella está Compañera sin medida, muy contentada Nadie puede con Rosita, porque es muy rama Ay, mi Rosita de mis amores Cortarás bien, si quieres que te traiga flores ¿Qué sea, son ese cor? ¿Qué sea, son ese cor? Muriel Rey Así, 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 así ¿Quién quiere un desquito, un desquito? ¿Quién quiere un desquito? Nos lo guardamos para la próxima semana en Guaraceo Suena, DJ, suena Sentimiento Pero qué alegría, qué gusto, que gana Muy bien, feita, no hay color La Rosita Latigosa, qué buena que está Primorosa y muy sabrosa, dispuesta a gozar La Rosita Latigosa, qué buen mujer Ella brinca y la goza cuando hay un fiestón Y ya llega la madrugada y Rosita no va Todo va a la alborotada, ni cuenta seca Dos copitas pa' Rosita, qué brinda de estar Nadie toca en su cocita, porque es muy rama Ay, mi Rosita, permitirme coger en tu cocita Y ya llega la madrugada y Rosita no va Todo va a la alborotada, ni cuenta seca Dos copitas pa' Rosita, qué brinda de estar Nadie toca en su cocita, porque es muy rama Levantamos la manito, levantamos la manito Los que estamos alegres Solamente los que estamos alegres Sufridores No levanta la mano, vea Solamente los que estamos alegres Arriba, arriba, eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco Qué bien Si antes habéis escuchado el whiskycito Ahora yo te traigo esta cuarta y cola ¡Vamos! 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 Agregrando la fiesta del Señor En sus fiestas ¡Vamos! 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 Alegrando la fiesta, señor. Y esos acordeones, esos acordeanos, vengan. Y otra vez que entamos, donde entamos. Un broncito domás tú, un broncito domás tú, un whiskycito domás tú, un whiskycito domás tú, gorda y cola como yo, gorda y cola como yo. Un broncito domás tú, gumisicito domás tú, gorda y cola como yo, gorda y cola como yo. Un cuicito domás tú, un cu cuicito domás tú, con papitas domés tú, Con te pillo como yo, con te pillo como yo Un puicito come su, un puicito come su Con papitas come su, con papitas come su Con te pillo como yo, con te pillo como yo Este es Alegría Ecuatoriana Con la mano arriba, con la mano arriba Ta, 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 ta Quien quiere un disquito, un disquito, vea Porque nos vamos a despedir, no se va Se vienen muchos artistas Se vienen muchos artistas Pero en esta tarde quiero que me levante la mano Los que estamos más a ver es Levante la mano, levante la mano Caballero que no levanta la mano Es porque tiene chiquito como de cuy Mujer que no levanta la mano Es porque es macho Si antes habéis escuchado el Ziggy Zaga Yo te traigo ese Ziggy Zaga Con esto cerramos, muchas gracias El Ziggy Zaga El Ziggy Zaga Quiere conmigo Baila el putito El Ziggy Zaga Esa vuertecita, esa vuertecita, esa vuertecita Que Dios me lo bendiga a todos Mujer el rey Mujer el rey Mujer el rey El Ziggy Zaga El Ziggy Zaga Que viva Biblian En sus fiestas Así le canta a su gente Sus artistas Eso Se pasito, se pasito Vamos Apriétaselo, apriétaselo Mujer el rey El Ziggy Zaga El Ziggy Zaga Ay que sabroso El meter y zaga El Ziggy Zaga El Ziggy Zaga Ay que sabroso El meter y zaga Esa negrita Quiere conmigo Bailar putitos El meter y zaga Esa negrita Quiere conmigo Baile putitos, el vete y saca Para los solteros, el vete y saca Para los casados ¡Muchas gracias! Aquí en la esgastó nuestra interpretación ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ja, ja, 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 ja! En la fiestita, mi comandrita Que te saca unas copitas En la fiestita, mi comandrita Que te saca unas copitas El vete y saca Pa' los solteros El vete y saca Pa' los casados El vete y saca Pa' los solteros El vete y saca Pa' los casados La persona que se venga rapidísimo Acá sería un disco en una ficha Rapidísimo, vente, grosor Que Dios te los bendiga a todos Dios les puede Fuerte un aplauso para Maury el Rey Lo dejamos ir